Hola y bienvenidos de nuevo al canal de Lagos. Esta es la tercera actualización sobre la erupción del volcán Kilauea en la isla grande de Hawái. Recordemos que esta erupción lleva ya más de tres semanas activa y sigue aumentando en intensidad. El volcán Kilauea es uno de los cinco que forman la isla de Hawái, siendo el más activo de la isla y uno de los más activos de la tierra. Se trata de un volcán hiperactivo en escudo. Desde hace tres semanas su actividad se ha multiplicado hasta el punto de volverse peligrosa para las personas que habitan en la isla grande de Hawái. Los volcanes en escudo se caracterizan por ser volcanes de grandes direcciones, formados a partir de sucesivas erupciones basálticas luminosas. Es decir, se forman por corrientes de lava de baja viscosidad. Esto es, lava que fluye con facilidad. Recordemos que la viscosidad del magma viene determinada por su temperatura y composición. Y que mientras que la mayoría de los volcanes con vegetales expulsan lava con temperaturas alrededor de 800 o 900 grados centígrados, los volcanes jaguallanos expulsan lava a más de 1200 grados, lo que impide que se den erupciones explosivas de tipo peleado. Pero, como sucedió recientemente, las erupciones explosivas pueden ocurrir debido a otros factores, como son la entrada de agua por alguna de las chimeneas volcánicas o por expansión de gases que producen espectaculares proyecciones de lava de baja viscosidad, como la ocurrida en la fisura número 8 del volcán Quilagüe hace un par de días. Analicemos la situación de la erupción. 28 de mayo del 2018 En la madrugada del 28 de mayo se origina una fuerte erupción en la zona del Rift West, inferior, en el área de Leinlani State y Lanituna Gardens, dos de las zonas más castigadas por esta erupción. El flujo rápido se origina en la fisura número 8, alimentando un flujo rápido que se movía previamente dirección norte, pero que gira en el último momento hacia el este, destruyendo una nueva área residencial de unas 40 o 45 casas y que por la mañana del 28 se estanca. Pero a última hora de la tarde, la erupción de la fisura número 8 se reinicia vigorosamente, produciendo un flujo de lava de movimiento rápido en dirección norte, que posteriormente cambia al noreste a una velocidad de unos 18 metros por hora, produciendo los llamados cabellos de Pelé, que no son otra cosa que hebras de vidrio basáltico que se forman en fuentes cascadas de lava y que miden alrededor de 0,5 milímetros de diámetro, pero pueden alcanzar longitudes de 2 segundos. Por cierto, Pelé es el nombre que la mitología hawaiana da a la diosa de los volcánes. Otras fisuras inactivas han vuelto a activarse con salpicaduras y fuentes de lava, siendo las más altas las pertenecientes a las fisuras 7 y 21, además de aparecer nuevos flujos de lava en las fisuras 16 y 18. La actividad sísmica sigue ocurriendo a altas velocidades en las cúmulas, con intensidades de 4 y 4,1 grados. 31 de mayo de 2018. El jueves 31 de mayo de 2018, la emisión de lava continúa en la fisura número 8 y número 18, alimentando flujos de lava que avanzan hacia el sureste y noreste, amenazando capojo. La actividad en el pula inferior se mantiene estable en niveles altos. Fisuras 8 y 18, que alimentan flujos de lava que continúan consumiendo tierras, propiedades y representan amenazas en áreas adicionales, lo que ha llevado a las autoridades hawaianas a evacuar el área de capojo. En Leilani Gardens, la fisura 8 mantiene su formación de lava con chorros de lava líquida que alcanzan los 60-80 metros de altura y que alimentan grandes flujos de lava en el área de Nonifaros. En el extremo occidental, un nuevo flujo de la fisura 18 amenaza con una nueva entrada oceánica en el área de Bajalanui de Hachapark. Y hay que tener especial atención a otros peligros inmediatos relacionados con dicha actividad volcánica. Estos son las grandes cantidades de emisiones de dióxido de azufre en las áreas cercanas a las fisuras que están generando plumas de tefra. El tefra es una retícula de piedra pómez y cabello de pelé, que cae a 100 metros de las fuentes de emisión, asortamento. Hay que tener especial atención a otros peligros inmediatos relacionados con dicha actividad. Estos son las grandes cantidades de dióxido de azufre en las áreas cercanas a las fisuras, que además generan plumas de tefra que caen a cientos de metros a asortamento, actualmente en el oeste. La tefra no es otra cosa que la retícula de piedra pómez y cabello de pelé. La piedra pómez es una roca efusiva joven que contiene feldespato potásico, cuarzo y plagioclasa, pasta de grano fino a vitreo en las que cristales de biotita forman ceno cristales. Las lluvias de piedra pómez son comunes en las erupciones de tipo vesuviano, donde llegan a sepultar grandes extensiones de terreno e incluso pueden romper tejados al acumularse en gran número sobre ellos. Bueno, pues esto es todo en esta tercera actualización de la erupción del volcán Tinágua. Espero que os haya resultado interesante. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.